Así, ¿cómo? Hazlo tú ahora, hazlo tú, ¿eh? A ver, a ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. De eso nada, de eso nada, es para hacer el ridículo un poco más. Bueno, ¿dónde vamos ahora? A ver, con María López, a Callao, por ejemplo. No, primero con Isabel, que creo que están muy contentos porque ha ido todo divinamente, ha salido todo a pedir de boca en ese salón de loterías del Teatro Real, Isabel, y me imagino que estarán satisfechos, ¿no? Isabel González. Están muy contentos. Bueno, tengo que deciros que aquí ya quedan nada en los palcos, los medios de comunicación, porque ya se ha quedado vacío. Pero, pero, nos quedan... ¿Recuerdan ustedes? Claro, recuerdan ustedes que ellos decían, las bolas entran, ¿eh? Las bolas entran. Y aquí les tenemos a ellos, yo no sé si habéis pillado alguno de los premios importantes. A ver, ¿os ha tocado algo o no os ha tocado algo? No nos ha tocado ni la pedrea. ¿Ni la pedrea? Habéis conseguido lo que querían. Correcto. Te voy a dar un correcto y voy a saludar a la peña, a la vaca, y a mi amigo Clementino. ¡Ay, que se le cae! ¿Terminamos el directo bailando un poquito o qué? Porque estáis muy bonitos girando, ¿no? ¿Cómo va a bailar con eso? ¡Venga! ¡Pablito el chato! ¡Claro que con él podemos gritarlo! ¡Pablito el chato! La gente se lo pasa bien, no les toca el premio, pero... ¿Cómo gira? ¿Cómo gira? A ellos se lo pasan bien. Eso es lo que me gusta a mí, cuando da vueltas. ¿Este cómo gira? ¿Este cómo gira? Oye, Isabel, comprueba que no haya nadie dormido en las butacas, ¿eh? Vete ahora a comprobarlo. ¡Pablito! ¡Qué va! Ya se han ido todos. En el momento en que ya ha salido el tercer premio, ya lo habéis visto, se hemos ofrecido la imagen en directo. Estampida. Ha salido todos en una estampida generalizada. Pero ellos han dicho, queremos entrar con nuestras bolas. Y lo han conseguido, que llevaba mucho tiempo preparándolo. Y la verdad que es una imagen de lo más divertida y de la que hoy hemos estado pendientes todos los medios de comunicación con estas niñas de San Ildefonso tan curiosas, ¿verdad? Tan particulares, que así parecen unas drag queens, ¿eh? Con estas melenas. Pero bueno, ha estado muy divertido, ha estado muy divertido. Tú has terminado negro, ¿eh? Sí, pero de aguantar a ellos. Estoy negro, pero de aguantar a ellos, ¿sabes? Menuda mañana me han dado. Una imagen simpática, ¿eh? Que se está produciendo, agradable, que se está produciendo ahora mismo aquí en el salón. Bueno, habéis pasado muy bien, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro. Eso no os lo quita nadie, ¿eh? ¡Viva Villares! ¡Viva nuestro padre Jesús de Nazaretto! Ahí está. Bueno, pues la imagen. Ahora mismo.